¡Suscríbete al canal! Que me permite abrir la caja fuerte Pero no, no es ahí Así que sé dónde está Lo que pasa es que hay una farmacia por aquí donde hay un cuadro que no he pillado Creo que es esta, ¿no? Podría ser esta Hay que entrar por una ventana No, esto en farmacia no es Bueno, ya os digo que está todo el mundo aquí Muertecillo No, esta no es la que yo decía Hay un par de cuadros Son tres en total Sé dónde están Así que no deben costar Lo que me cuesta es encontrar algunos edificios que no los ubico Vale, es este Por esa ventana Este cuadro ¿Listo qué es? Diario de Cienfuegos La cima iluminada Claro, yo entré aquí y dije ¿Y esto para qué? Si no hay una mierda Era por el cuadro Y esto de leuterio Cerrado Vale, esto es el banco Eso de allí Habrá que ir después Pues la grabación está En la parte Electrificada Está en la parte Electrificada Y no sé muy bien Cómo lo voy a pillar Porque creo que No sé si he desactivado La electricidad Al romper Al desactivar una máquina Que tenía él en su dormitorio Ahora miramos De todas formas En su dormitorio Hay un cuadro también Ya os digo Que está todo el mundo aquí Descansando Esto creo que no lo he mirado A ver ¿No puedo leerlo? A ver ¿Puedo sentarme Y tocar el piano? No, no Pues aquí no hay nada ¿Puede que me falten Talismanes? Aquí hay otro cuadro Impresiones del vacío Número 3 Una ballena El vacío Nunca lo vi Pero Daud me contó Lo suficiente Para saber que no se olvida No puedo llevar más balas Vale Queda un cuadro Que está en su habitación Y no sé si quedará Algún talismán O algo El último cuadro Es este No, ese no es ¿Dónde está el otro cuadro? Ah, no Es aquí Este Impresiones del vacío 2 Esto no está desactivado Supongo que esto es lo que le da la energía ¿No? A la planta de abajo Esto estaba abierto ¿No? Tenemos Vale Hay un talismán Ahí Y los de Es aquí No, pues no se ha quitado La mierda esta No sé para qué será lo otro Creo que tiene que estar ahí ¿No? Ahí está Mírale No sé si me puedo mantener ahí Esta es nueva Las tarjetas perforadas Ya se venden rápido Vale Tarda un poquito En hacer efecto esto Vamos a probar F5 ¿Me mata o me deja gao? Creo que me mata Vale, sí Tarda un poquillo Pero bueno Tengo el audiógrafo Que es lo que me interesa Hombre, tampoco era mala idea ¿No? Lo de hacerte pasar por él Y que cantase Lo he pillado al final ¿No? Sí De hecho me han dado un logro Por hacer eso No Es... Gloriana Abre Llave Logro doble vuelta Tengo dos llaves Robusto Robusto No recuerdo lo que hacía Y esto lo llevo puesto Y el marcador sigue saliendo Robusto Se recupera más salud De momento no Vale, pues Esto ya estaría todo Tenemos los cuadros No sé si quedará algún talismán Voy a darme una vuelta por la casa Esto de aquí ¿Lo miré todo? Creo que sí Lo miré Lo que pasa que luego Volví para atrás Y no lo pillé Pues me da que tenemos que ir al banco ¿No? Voy a pasar por aquí Por si me dejo algún talismán Pero no lo sé Monedillas En este mercado Hostia Puede ser una puta De haber noqueado al del mercado ¿Eh? Porque la siguiente misión Sé que tenemos que venir aquí Que es en el banco Y no sé si va a estar ya cerrado Pero bueno Lo mismo aquí Acaba la misión Directamente Tiene pinta de que aquí Acaba la misión Y ahora es cuestión De ir al banco A lo mejor Ahora ha respawneado El mercader Pues no Mira Se había quedado pillado Tenemos vagón Y esquife No hay que ir al banco Ahora Yo quiero ir al banco Es que lo mismo La lío De todas formas Si me van a mandar Es que me gustaría pasarme La verdad Pero lo mismo Me paso La lío Y luego para el siguiente capítulo No hay una mierda Ahí Esquife Vagón A ver Sal del barrio alto Puedo salir como quiera ¿No? O en vagón O en Voy a mirarlo del banco ¿Qué cojones? El banco estaba ¿Qué me contáis? Las ratas no se tienen Una mierda Cuando hablan El banco Estaba por aquí Tal vez O por aquí Las moscas de la sangre Ya las he matado Aquí está el banco F5 No quiero liarla La verdad A ver Sé que me van a mandar Aquí ahora No sé si irme La verdad Porque si me mandan Aquí ahora Lo mismo Pierdo algo ¿La he matado? Sí Hombre En teoría Debería dejarme No entrar ¿No? Me voy a ir ¿Eh, gente? Prefiero irme Que no se me mezclen Las misiones Si, total Vamos a volver ahora Nos vamos Y ahora volvemos Están a la misma distancia Voy a ir al esquife Buenas tardes Él es el único Que queda vivo Prácticamente Y aquí dejé A un tío También Este Este inconsciente Ir al dreadful 35 56 Total Total 91 Todos los cuadros Me ha faltado Un talismán Bueno No pasa nada El trabajo en el banco Ahora hay que volver al banco Hace toda una vida Sentí el poder del vacío A través de Tao Todos los que estábamos Cerca de él Podíamos hacer cosas Sobrenaturales Ir de tejado en tejado En un instante Caer sobre nuestros enemigos Y degollarles Como sombras Afiladas Hice sangrar a Downwall Por lo que nos hizo a mí Y a mis seres queridos Ahora el forastero Me lo ha devuelto Por razones que no comprendo Pero sienta bien Matamos a tantos ricachones Que nos hacían daño Sin pensárselo Nos supo a justicia ¿Hay que culpar al forastero Por lo que hicimos? ¿La corrupción viene del vacío? ¿O de nuestros corazones? De vuestros corazones Brujas y charlatares Con collares de dedos Y dientes Ciudades que caen En el caos Ahora los hinojos Trafican con magia negra En la calle Mientras sus líderes Guardan secretos Aún más peligrosos Tienen una reliquia Que hace siglos Convirtió A un chico En un dios Un puñal Que podría ser La única forma De destruirlo El forastero Sabe que quiero robarlo Sabe que otra cosa Quiero hacer Matarle ¿No? Me diste esto Para que me trajera suerte Dulce Diltra No sé si ha funcionado Pero quizás Esta vez lo haga Todo listo Para robar el banco Ah ya que vamos No creo que haya Nada por aquí En el barco Eh Que raro se ve tío 11 FPS Daud Es la hora Pronto Tendrás el puñal Para acabar con él ¿Qué te cuentas? El banco es propiedad De Dolores Michaels Que lo dirige Examiné el lugar Y hablé con algunas personas Y hay algunas formas De entrar Otros han intentado Sin éxito Robar allí No tenían nuestra motivación No buscamos dinero ¿Cómo piensas entrar? Hay tres formas Tejado Eliminador de basura Y alcantarillas Todas podrían funcionar Una vez dentro Tengo que encontrar la cámara El puñal estará allí Tejado va a ser la mejor forma Yo creo ¿Qué has descubierto? No mucho Guardas Soldados mecánicos Y muchas puertas cerradas Que solo se pueden abrir Por control remoto Y todo Antes de llegar a la cámara En el tejado Hay una entrada Que lleva Sistema de ventilación Del banco Si encuentras suficiente Laudano Casi todos los de seguridad Estarán aturdidos Antes de que entres Hostia Eso tiene que estar bien Había una farmacia En el distrito Pero el banco Se quedó con ella Veré que puedo encontrar Vale La farmacia Es la del El tejado rojo Que hemos ido Donde el cuadro Te llevarán a donde guardan El puñal También necesitarás La llave De la directora Del banco Haz con ella Lo que veas oportuno Nos queda su llave La directora Es esta de aquí Yo ¿Qué? Dao ¿Quieres que me quede? No Aquí no puedes hacer nada Por mí Ve a por el puñal Mata al forastero Sé que acabarás con esto Lo haré Dao De un modo u otro Está un poco hecho mierda El Dao ¿Eh? Has visto más que la mayoría Lo que hicimos Dolores Michaels Sectaria y acreedora ¿Qué decías Dao? La gente más rica De Karnaca Le confía su fortuna Ya Si se supiese Que alguien ha entrado En su cámara Se arruinaría A ver Puerta de la azotea En el tejado Hay una entrada de seguridad Pero subir ahí No será fácil ¿Cómo que no? Vamos para allá Típico ladrón No Nunca he visto a Dao Tan débil Quizá no vuelva A verle ¿En serio? ¿Va a palmar? Eh... ¿Tenemos que usar el esquife? ¿O no se puede ir por aquí? No, hay que usarlo Ir al barrio ¿Habrá respawneado El mercader Del Mercado Negro? No lo sé Estaría bien, ¿no? Porque si no Ya ves tú Como coño cojo mejoras Eso de Dao Ha sonado mal, eh De quizá no vuelva a verle Lo mismo Llegamos A la vuelta Y ha palmado O algo Sería una putada, tío Es mi personaje favorito De toda la saga Bueno, me gustan todos, ¿no? Lo que pasa es que Corvo Es como muy soso Como no habla No... Bueno, ahora en Dishonored 2 Sí habla Pero en el primero Como no ha hablado ahí tal Pues decía Es mola Pero yo que sé Hay un talismán cerca ¿Y este? Este no es el que yo dejé aquí, ¿no? No sé si tenemos contratos Habría que ir a mirar El Mercado Negro Esta gente está robando o algo Lo siento, Sal Sé que lo tienes bajo control Pero me preocupan Esos guardias que vimos antes No hay dinero que valga En la prisión de Valmet Démonos prisa en entrar Y... Ese es el plan Vamos a quitarnos Este primero Otro día como ayer Y lo dejo Definitivamente Claro, no voy a poder usar Presagio para entrar ahí, ¿no? A lo mejor por un hueco de arriba De todas formas Parece que no hay nada, ¿eh? Pues a lo mejor no se la pago Fíjate ¿A quién va a quejarse? Por favor Márchate Primero te mato No puedo coger eso Iremos ahora al Mercado Negro A ver si Con un poco de suerte Está abierto Y con otro poco de suerte Nos atienden El mapa Es el mismo prácticamente Hay un talismán cerca ¿Te crees que asustas a alguien Con esa espada? ¿Cómo que no? Mira, él se ha asustado Arde, hijoputa ¿Decías algo de la espada? Ni le he tenido que usar Mierda Se pone chulo Pues me lo cargo Vale Había un talismán por aquí Has dicho, ¿no? Ahí arriba no hay nada Vamos a usar No me han dado nuevos poderes Ni nada Creo que te daban nuevos poderes Estoy abajo Coño A ver Baja, baja Hostia ¿Cómo no lo he visto, tío? Planeador de tierra A ver esto que hace Coño, dale La velocidad de deslizamiento Es un poco más rápida Me gusta Lo que no sé es cuál he quitado La de las botellas, creo Se supone Se supone que deberían darme Un par de poderes A lo mejor Me los dan más adelante Pero no sé Ya debería tenerlos, eh Si me paso el juego Y luego lo juego En caos reducido Y tal Podré empezar Con tres nuevos poderes Que son Visión tenebrosa Guiño Y domino Así que eso Viene muy bien Por cruzarte ¿Estás cruzado, civil? Te he matado Te iba a matar igual Pero Vale Monedillas Taxi Esta es la taxidermista Estaba muerta, ¿no? Las moscas de la sangre Siempre se escapan Y está bien empleado Esta le ha quemado abajo Pero como respawnean Monedas y cosillas Hostia Esto está peor que antes Pues va a haber que mirarlo Todo otra vez de nuevo Pues sí Hay más moscas ahora Que antes Coño Como grita Puedo curarme Y llevarme eso Vale Hay que romper eso Eso no se rompe Que asco de bichos No va a quedar Ni un bicho vivo Vale Tenemos Contratos Y mercado negro Para allá Supongo que haré lo mismo ¿No? Compraré mejoras Y luego robo No sé cuántas monedas tendré Supongo que suficientes ¿No? Vale Esto está mirado ¿Estabas? Compraré No duro No duro Que es había ¿No? ¿No estás? Toma 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 ¿Esa es tu venganza? Me ha costado un huevo matar a estos, ya ves Súper complicado Venganza, dice Anda, que... Espérate, vamos a mirar por aquí Hay que ir al banco, ya lo sé Pero lo mismo, hay cosillas nuevas Ahí arriba se podía subir Recuerdo que era una casa de alguien No te caigas Justicia para cien fuegos Espérate ¿Esto qué hace? Venga, firmamos Justicia para cien fuegos Lady Beryl, Valeria, Virelli, Winston Los abajo firmantes protestamos por las graves injusticias infligidas por dolores, no sé qué Vale, si esto será para putearla, ¿no? Y firma con mi nombre real, ¿eh? Es el del cien fuegos, es el de la farmacia, si no me equivoco Que por cierto, hay que ir a la farmacia A ver si pillamos la Udano Cien fuegos, ¿eh? ¿Qué te cuentas? Pensé que era un tío Te envía el banco, ¿no? No, voy a putearles Siento decepcionarte, pero no me queda nada No se puede sacar aceite de ballena de un hueso Dile eso a tus consejeros Que no soy del banco, coño No vengo del banco Vi cerrada la farmacia de tu padre ¿Sabes en qué otro sitio puedo encontrar la Udano? Sí En la casa de subastas Mi padre solía destilar la Udano a manos Según una receta familiar Se iba a matarla, pero no la mataría Lo llamaba tintura de amapola Mejor que el de las fábricas Pero el banco lo venderá con el resto de sus pertenencias Se llevaron todo lo que teníamos Te acompaño en el sentimiento Leí que lo asesinaron Lo mismo fui yo, ¿eh? ¿Sabes algo? Cuando la guardia mayor le encontró Le habían sacado toda la sangre No sé por qué querría nadie hacer daño a mi padre En fin La subasta es hoy Date prisa y Ponte un sombrero o algo así Los guardias no te dejarán entrar Así Vale Ahora veremos qué hay que hacer De momento estamos echando una mirada rápida Por todos los edificios Espérate Que aquí hay guardias ¿Qué coño? No, quiero usar esto Si tuviera un barco Así es F5 ¿Estaba este solo? Doble omisión y el barrio alto Si, el de Sound Y el de Jacobi Soy famoso, ¿eh? No hago más que salir ahí en En las revistas ¿Qué coño bloqueada? A ver, lo vamos a afiscar ¿Por qué está bloqueada? Tengo que encontrar asiento Empezarán la subasta En cualquier momento ¿Qué me puedes decir de la subasta? No puedo entrar ahí con este aspecto Tengo que cambiar de cara Vale, vale De momento entonces Te perdono la vida por un rato Pues entonces lo mismo Tendría que haber ido al banco No, al banco iremos ahora Pero como todo va cambiando Creo que podría haber entrado Al banco perfectamente No hay una mierda aquí, tío Se mueve muy lenta, ¿eh? Cuando le doy a correr a veces Los sin ojos Hola Me encanta empujarles, tío Tato guapo Ardija puta ¿Y esto qué cojones hace, macho? Lo desactivo por si acaso Trabajo de limpieza Ida de despacho de Jacobi Y poned un poco de orden Aseguraos de que no tengamos Más problemas en el futuro DM Es la del banco Seguro, ¿no? Voy a ver si gasto Un poquillo de munición Vale, no veo nada más Voy a salir por la puerta Para tenerla localizada Y saber cuál he mirado Y cuál no Vale Eh, talisman cerquita ¿Dónde? Vamos a usar Esto Abajo hay un tío Comerciante del mercado negro Sí ¿Y a eso qué es? Creo que estoy un poco pobre De magia, ¿no? Y tanto Estoy pobrísimo A ver si está por aquí arriba Aunque aquí ya pillé uno antes Por ahí no Bueno, esta no necesita Elixir Porque se va regenerando La magia Como no tiene Moneda Como no tiene la marca Pues no necesita Banat Es lo bueno Hay un talisman cerca Sí, cerca Pero como de cerca, macho El mercado negro Estaba abajo, ¿no? Va a estar por el mercado negro Espérate ¿Cómo coño? Se bajaba por aquí, ¿no? Lo mismo es alguno Que tiene en el mostrador Sí Hola Saludos Saludos Ofrezco servicios De la mejor calidad Con discreción máxima Vale Equipo Tiene Garfus y Len Está bien, ¿eh? ¿Cuánto cuesta? 300 Venga, me lo llevo No me interesa ese Coño A ver, aquí en especial ¿Qué tienes? ¿Esto qué es? Bueno Ser más visible Pero esto lo puedo robar, ¿no? Entramos eso Y eso Tengo la tintura de amapola Seguro que compensaré La pérdida en el banco Vale, vamos a comprar mejoras Aquí hay alguien armado Y peligroso Esta Esta Y creo que ya Porque no tengo más pasta Eh, vale Podríamos robar, ¿eh? Hay cosillas Siempre es un placer Atenderte Vamos a robar Si no me pierdo aquí dentro Y me muero Está chapado ¿Qué hija puta? ¿Qué hija puta? ¿Sabrá que la he robado así antes? De igual Si, total Para lo que hay Eso sí Ahora puedo tener más talismanes ¿Qué llevamos? Esa de las botellas Esa Y eso Se supone que tendrían que haberme dado Lo de creación de talismanes, ¿no? Como poder Mira, aquí me han dado algo Susurro No, eso ya lo tenía Pues no sé Vale Voy a ver si el talismán este de aquí Me sale todavía Era por aquí No, lo he cogido, vale Eran los del mercado Tenemos Conducto Blanco Ah, coño Los contratos Que no los he pillado Vale Me los llevo todos A ver que En que consisten De pobre a rico Y luego a pobre Oído casualmente En el club Espector Alguien muy borracho Presumiendo en voz alta Cuando llegué por primera vez Cuando llegué por primera vez A Karnaca Solo tenía 315 monedas A mi nombre Y hoy he abierto Mi propia caja de seguridad En el banco Tres cócteles después Se reveló que dicha caja de seguridad Se encuentra junto A la de un periodista Y contiene una preciosa gema Consíguemela Un periodista Bueno, esto ya lo iremos viendo No sé El deleite del ladrón Un recado para alguien Con talento para robar Hay un guarda de élite En la Cadmus A Bele Plaza En el barrio alto de Siria Tiene una nota sujeta al cinturón Que planea entregar esta noche Hazme el favor de robarla Sin que él Ni ninguna otra persona Se percate Si te atrapan No te pagaré Pero puedo matarle, ¿no? Un cuadro exquisito Obra del propio duque Abelé Vale, el cuadro este Lo he visto yo En Disonores 2 Y que feo era, digo Se encuentra guardado Bajo llave En un barco de reparto En el barrio de Alto Siria Tal obra maestra Se merece ser valorada Por alguien Que pueda apreciar Completamente lo que vale No que la compren O la vendan O la cambien Vale, entonces Eso sé dónde era Lo que pasa es que No sé cómo coño Se abría el barco Pero bueno Creo que No me falta ningún contrato ¿No? Siéntete como un ladrón Esta Planea guardar Sus pertenencias Más preciosas allí Libreta de direcciones Y copiar una página Vale Vamos a volver al barco Que era Es aquí A ver cómo abrimos esto Flotan los cabrones Llave del barco De reparto No hay ni notas No hay nada El retrato está ahí Pero claro Pero claro ¿Cómo abrimos esto? Hace falta una llave Hace falta una llave Que no tenemos ¿Y quién tendrá? Bueno Vamos a ir a otro sitio Y supongo que más adelante Podré encontrar la llave O algo ¿Viste? Ah sí Este me lo cargué yo Creo No creo que se haya muerto Él solo Conducto Banco Esto es lo de la Tarquidermista Esta Oye No será ahí A ver ¿Dónde la podemos poner? Creo que los oficiales Deberíamos tener raciones Más copiosas Trabajamos más duro Y procedemos de mejores familias Creo que es evidente ¿Le atrapa ahí? Vamos a dejar que nos vea ¿Qué habrá dicho eso? No tiene sentido Además Creo que he visto algo Tonto Qué pena Está muy guapa Está muy guapa Ese arma Quería pegarle con la cabeza Me he escondido Por eso Quiero pegarle con la cabeza Mierda Ya nada Aquí hay mucho guardia Y se puede liar Unos perros Muere perro Coño Coño Fallo Por su muerte Maldita sea Hijos de puta Odio los perros Tío ¿Quién es el capitán De vosotros ¿Tú? Veterano Guardia de élite Hostia Creo que He fracasado la misión ¿No? Lo mismo era un guardia Aquí Que no tenía que matar Para el contrato Espérate Era esta, ¿no? ¿Cuánto me pagabas? A ver 250 Me la suda Prefiero matarlas Todos estos Es más divertido Vale Quiero ir a mirar La casa esta ¿Por qué iba a investigar La guardia mayor Tu establecimiento Si no albergar Actividades ilícitas Yo te protejo Había otro, ¿no? No se inmuta No se inmuta ¿Eh? Las ballenas Llaman a los En sus lobos Y ya tienen Atrapadas En sus dientes En el dientos Madan Y se supieren Para escapar De la maca Duele Duele, ¿eh? ¿Qué puedes hacer Con esa sombra De brazo? Venga A pegarse Sin disparar ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Bailando O pegándote? Venga Otra A tomar Por culo Se pone tonto Lo mato Me ha provocado ¿Eh? Sí Pobrecito Yo me moriría Sin su música Tengo todos Sus audiógrafos Y hasta una versión Autografiada De En el mes De las tinieblas Cuando murió Mi padre Un asesinato Que apaga La guardia Madre Soy yo El que ha matado Al tío ese ¿Dónde está el otro? Oye Había uno más ¿Eh? No sé dónde se ha ido Habían tres Uno salió corriendo Y dijo Puta Le he perdido Esto tiene que estar Mirado ya ¿No? Porque están muertos esos ¿Tú quién eres? Hola Te voy a saltar En la cabeza ¿Vale? ¿Dónde está? Ah Se ha muerto ya Por eso Vale Quiero mirar la casa De la casa de San Jun Ese Lo que pasa es que Va a estar cerrada ¿No? Imagino Bueno Se podía entrar Por otro lado ¿Y esto? ¿Me van a dejar entrar? Está clausurado 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 Vale La otra entrada Era por ahí arriba Pues entonces Hay que usar esto Mierda Por ahí no se puede Oye ¿Por arriba se podrá? No creo ¿No? No Vamos a bajar Creo que no se puede entrar O tal vez sí No sé El club está cerrado Y el club comunicaba Con su casa No, pero está todo cerrado ¿Eh? Nah, pues que les den ¿Tú qué opinas? Ten un poco de decencia Ahora no es el momento Siempre es buen momento Para matarte Vale Tenemos Banco Conducto Y casa del guardián Del banco Vamos a ir a la casa del guardián ¿Qué es? Allá arriba ¿Por aquí tal vez? No, no No, esto no ¿Cómo se sube ahí? Por esa ventana tal vez Espérate Para hacer eso lo hago aquí No, esa ventana está cerrada Vamos a probar una cosa Sube 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 Billy, coño Ah, mira Esto sí está abierto F5 Creo que podré hablar con él ¿No? La casa es esta Nos vemos Me veis leer un poco mal Y tal Es que estoy constipado Y me trabo mucho ¿Sabes? O sea, cuesta leer constipado Nueva pista Usa la tintura de amapola Ve al banco Vale Iremos dejando por aquí el capítulo Iremos dejando por aquí el capítulo Vamos a hacer un F5 Y para el próximo Y para el próximo ya Nos vamos al banco directamente Tema talismanes Tema Cosas de estas Las cogeré Y las veo que están ahí Pero tampoco creo que vaya a buscar mucho ¿Eh? Porque realmente Estamos prácticamente en el final del juego Son cuatro misiones Si no me equivoco Se va a dar poca utilidad Tanto a los talismanes Como a las runas Bueno, runas no hay Pero a todo Así que nada Lo dejamos aquí Poco más Nos vemos en el próximo